El 306 es en la actualidad fabricado en los centros industriales de Francia, Gran Bretaña y España, desde donde llega a nuestro país, donde será producido por Sebel a partir de 1996. La gama se compone de berlinas, como decíamos, de 2 y 3 volúmenes, con una distancia total de 4 y 4,23 metros respectivamente, las motorizaciones nafta y diésel y dos niveles de equipamiento. Se complementa además con dos versiones deportivas, como son la Coupé XSI de tres puertas y el cabriolet. Las motorizaciones que equipan a esta gama corresponden a la generación de impulsores denominados XU, que ya son conocidos por los usuarios argentinos porque son los mismos que equipan al Peugeot 405. Hay que aclarar también que las versiones nafteras incluyen en todos los casos inyección electrónica multipoint, catalizador de tres vías y sonda lambda, algo que por suerte se va generalizando en todos los nuevos productos que se van presentando en nuestro país. ¿Cuáles son los motores del nuevo 306? Empezamos en la base de la pirámide por el denominado XU7 de 1761 centímetros cúbicos y 103 cb de potencia, que equipa las versiones denominadas XR, SR y ST. El diésel, que lleva el nombre XUD9, es de 1905 centímetros cúbicos y 71 cb, y por supuesto van las versiones que se denominan XRD, SRD y STD. Por último, las versiones más picantes están equipadas con el denominado XU10 de 1998 centímetros cúbicos y 123 cb de potencia, esto es las versiones XSI y el cabriolet. En el primer nivel, en el XR y SR, el equipamiento que se ofrece es, de serie, aire acondicionado integral, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, dirección asistida, levanta vidrios eléctricos delanteros, regulación de la columna de dirección, cuatro cinturones de seguridad inerciales, dos delanteros con regulación de altura, entre otras cosas. Para el segundo nivel, que es el denominado ST, incorpora además, techo corredizo eléctrico, alza cristales eléctricos para los vidrios traseros, faros de profundidad, espejos externos con comando eléctrico, regulación automática del aire acondicionado, llantas de helación y comando de la radio al volante, junto a otros detalles como tapizado en pana y asiento de conductor con regulación lumbar y en altura. Las versiones más sofisticadas en equipamiento es la Coupé XSI y el Cabriolet, que cuentan con detalles exclusivos como el airbag para el conductor, sistema de frenos ABS, tapizados en cuero y terminación deportiva en su exterior. Cabe acotar que el convertible fue diseñado y construido por Pini Farina. Dispone de una exclusiva capota con comando eléctrico que se oculta totalmente en su alojamiento de forma automática, sin necesidad de operaciones adicionales. Este fue el auto que nosotros elegimos para dar una pequeña vuelta que el agente de Sebel otorgaba a los que estaban en la presentación. El 306 además es un automóvil, por supuesto, de tracción delantera y motor transversal. Algo para destacar, como habíamos hecho la mención en la presentación del nuevo Gol, y que por suerte también está creciendo dentro de la preocupación de las fábricas, tiene que ver con el aspecto ecológico. En este sentido, el nuevo 306 está pensado para cuidar el medio ambiente. La mayor parte de los componentes de plástico del nuevo Puyot pueden ser reciclados, incluyendo los paragolpes. Además, los materiales de fricción de las pastillas y cintas de freno y embrague no contienen amianto, y el sistema de aire acondicionado funciona con un agente refrigerante que está libre de cloro, por lo que no ataca a la capa de ozono de la atmósfera. Por último, lo que a lo mejor usted está esperando. ¿Cuáles son los precios de los nuevos productos de Sebel? En la base de la pirámide está la versión de dos volúmenes, cinco puertas, que se llama XR, y el precio al público, siempre lo vamos a dar, en dólares y con IVA incluido, sin flete ni patentamiento, es de 21.800 pesos. Luego, ascendiendo, el tres volúmenes de cuatro puertas, tiene versiones SR, SRD, ST y STD, que van desde los 23.200 a los 26.300 pesos. Y el dos volúmenes tres puertas, que es la deportiva XSI, es de un precio de 28.500 dólares. El tope de la pirámide está dado por el cabriolet. Un motor de dos litros y un precio de 39.900 dólares. Cabe destacar también que en la reunión estaban presentes altos directivos de Peugeot Francia, y esto era interesante porque daba un respaldo muy importante a la firma Sebel, que como todos saben, a partir de 1998, no contará más con la marca Fiat dentro de su empresa. Por tal motivo, decidimos hacer una nota con un directivo de Peugeot Francia, se trata del señor David Río, que es el director de América Latina, dirección Ultramar de Automóviles Peugeot. Sin duda que la llegada del nuevo Peugeot, y en este caso el 306, es un respaldo muy importante para Sebel Argentina por parte de Peugeot Francia. ¿Cómo se tomó esta decisión? Esta decisión se venía conversando desde hace tiempo con Sebel, ya que Peugeot, como todas las marcas, tiene que ir previendo su gama a futuro y con una anticipación muy grande. Se concretó esta decisión con Sebel hace, yo diría, 4 o 5 meses, mantuvimos conversaciones con ellos, y es el primer paso para una colaboración ampliada entre Automóviles Peugeot de Francia y Sebel Argentina, después de la novedad que significa la independización de Fiat de Sebel Argentina. ¿Cuál es la imagen que se tiene en Francia de Peugeot en la Argentina? ¿Cómo está representada la marca con los modelos? Hay algunos que son nuevos, otros que son viejos. ¿Cuál es la imagen que tiene Peugeot Argentina en Francia? Bueno, yo primero diría que Peugeot Argentina, en Peugeot Francia, es una larga historia. Peugeot se instaló fuera de Francia en los años 60, y su primera instalación, y la que sigue siendo la más importante fuera de Francia, es la Argentina. O sea, se conoce perfectamente lo que es la Argentina en la sede, en Peugeot, y se sigue muy de cerca el mercado argentino, la política en Argentina, y la novedad económica en la Argentina y en el Mercosur. Usted tocó el tema, Mercosur. ¿Cuáles son los planes que tiene Peugeot para atacar este mercado tan importante de más de 200 millones de consumidores? ¿Desde dónde lo va a atacar? ¿Desde Argentina? ¿También van a poner alguna plata en Brasil? ¿Cómo se va a trabajar sobre eso? Bueno, el Mercosur, nosotros empezamos a reflexionar sobre Mercosur hace 5 o 6 años, cuando esto todavía era un proyecto, y se apostó al Mercosur. Nosotros pensamos que era un plan, un acuerdo que estaba hecho sobre bases realistas, sobre bases económicas, y que el empresariado argentino y brasilero iba a adherir enseguida, y así fue. Entonces, se adelantó mucho, yo diría que la realidad económica casi se adelantó a la realidad política, y por eso pensamos que el Mercosur es una realidad y se va a ir fortaleciendo, es el interés mutuo de Argentina y de Brasil. Evidentemente, entonces, nosotros adaptamos nuestra política a lo que veíamos venir, y estamos instalando Peugeot en Brasil, Peugeot estaba ausente de Brasil, estamos instalando Peugeot en Brasil, ya hemos creado una red de más de 100 concesionarios, una empresa, Peugeot de Brasil, y estamos exportando vehículos a partir de Francia, y ahora, sobre todo, a partir de Argentina, hacia Brasil. Peugeot hoy es la marca que más ha exportado vehículos a partir de Argentina. ¿Están los planes de Peugeot poner, además, una fábrica en Brasil? Bueno, una marca del tamaño, y un grupo del tamaño de Peugeot, no se puede cerrar esa posibilidad a futuro. Nosotros pensamos que estos mercados, América Latina y Mercosur en particular, tienen un crecimiento muy grande por delante. O sea que a futuro, eso no es absolutamente nada imposible, pero yo diría que en el futuro previsible, y en el mediano término, vamos a trabajar con la base argentina, con Sebel, y evidentemente buscaremos proveedores brasileros y argentinos para incorporar piezas Mercosur en nuestros autos. Hasta hace unos años, Argentina tenía un mercado cerrado, donde los productos eran muy difíciles de tener un producto actualizado. Hoy en día estamos con lanzamientos casi simultáneos con Europa, y este 306 es una prueba. Exactamente. Bueno, para una marca como la nuestra es una satisfacción, evidentemente, estar presentando en mercados lejanos de la base, de la casa matriz, productos actualizados, o sea, los mismos productos que están hoy con éxito en Europa. Y pienso que eso también es bueno para el mercado y para el consumidor de estos países. Gracias. Gracias. Gracias.